Hecha Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Si eres nuevo te invito a suscribirte, a que me sigas en Twitter, a que compartas en redes sociales y compartas con tus amigos Tenemos un sorteo de una tarjeta tiburón valorada en 1.250.000 si llegamos a la cantidad de 1.000 suscriptores Los requisitos son los siguientes Seguirme en el canal, estar suscrito, tener la campanita activa y dejar un comentario positivo Hacer una captura y enviármela por Twitter Y entraréis en el sorteo Tercera entrega de nuestras misiones de WRPW de dinero Como siempre online, actividades creadas por Rostar Misiones Y vamos a buscar en esta ocasión la misión Deep Loss ¿Vale? Deep Loss, la cuna de moteros ¿Vale? Tenemos que ir a matar a unos moteros Como siempre, colaboración imprescindible de un copy ¿Vale? ¿Por qué? Porque si la vamos a poner en difícil, como siempre, estas misiones siempre en difícil Para que nos de el máximo de dinero Lo ajustamos, dejamos la sesión cerrada para poder invitar a nuestro compi ¿Vale? En este caso nuestro compi Flow Mi compi Flow que me está echando una manita en esta serie de misiones Para traerlas al canal Y para que podáis hacer dinero sin mucho esfuerzo En esta ocasión no necesitamos un vehículo blindado ¿Vale? Porque no vamos a entrar en medio del cementerio con nuestro blindado Así que podemos coger el coche que queramos No hace falta Kuruma, no hace falta Duke, no hace falta Night Shark, no hace falta Insurgent Con cualquier coche personal que tengamos, tenemos suficiente Como si queremos ir en una moto, chavales Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ir bastante blindados Bien, bastante llenos de vida Porque nos vamos a enfrentar a bastante gente ¿Ok? Tenedlo en cuenta Nosotros en esta ocasión teníamos el Insurgent Porque hemos estado haciendo una serie de pruebas o de misiones Que hemos estado con el Insurgent con él Así que ahí se nos quedó Ahí estamos mi amigo Flow y yo Haciendo un poquito las tonterías habituales Y corremos hacia el coche porque nos dejó en medio de la nada Corremos hacia el coche para irnos al cementerio Tened en cuenta que os voy a cortar el vídeo para que no se os haga muy largo Aunque la misión no es muy larga Pero vamos a cortarlo para que no se haga demasiado pesado ¿Vale? Una vez llegando al cementerio Lo que hacemos es nos vamos a bajar del coche Y vamos a empezar a dar tiro a diestro y siniestro El tiroteo a la vieja usanza Nosotros aquí optamos por un lanzagranadas Para poder empezar el tiroteo Flow andaba por un lado Yo andaba por otro ¿Vale? Tirando granadas Una vez que ya hemos empezado a matar gente Pues ametralladora en mano O subfusil O fusil de asalto Aquí la única ciencia que hay es matar, 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 matar y matar Tened en cuenta eso Mucho matar, mucho Si lo hacéis más lento Como os dije probablemente os den un poquito más de dinero ¿Vale? A nosotros se nos fue un poquito la pinza Y nos fuimos a tope como si se fuese a acabar el mundo Aquí es matar y más matar Cubriéndonos ¿Vale? Teniendo en cuenta eso Oye, ¿Cuánta vida te queda? Oye, mira, cúbreme Oye, eso es muy muy importante Porque si no, no vais a poder hacer la misión correctamente Yo aquí disparaba, disparaba, disparaba Pero el tío estaba detrás de un árbol Y no podía darle Flow saltando de un lado para otro Así que Misión superada Como siempre Espero que os sirva mucho de ayuda Que le saquéis el máximo de partido Y disfrutéis con nuestro trabajo No olviden suscribirse Esa campanita Compartirnos en redes sociales Y compartir con amigos Y hasta la próxima Chao, chao A la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.